¡Buenas próximas horas! Y lo que ha crecido el Club de Remo en este tiempo, yo siempre lo digo y lo manifiesto delante de otros clubes, ha sido uno de los pocos clubes de la ciudad que ha crecido de manera exponencial y rápida en un lapso de 5 años. Entonces creo que eso es meritorio. Este fin de semana con otra regata nacional, como decía, que ya hay más de 600 inscriptos, de 20 clubes de distintas provincias que nos van a estar visitando el fin de semana. Así que para nosotros, para el deporte, para el turismo, para todo, porque todo va hacia el turismo, nos viene muy bien. Y con la iniciación también deportiva de lo que es el Remo en las escuelas, que eso ya también lo vamos a tocar en otro momento, que es un paso muy grande para el deporte de la ciudad. Así que los dejo a ellos que les van a contar más puntual de lo que se trata de la regata. ¿Pasa en la regata nacional? ¿Sistema de disputa? ¿Qué días van a ser y en qué horarios? Bueno, buenos días. Yo, bueno, en primer lugar quiero agradecer a la municipalidad que siempre nos apoyó en estos eventos de nivel nacional. A la agencia Córdoba Deportes, la colaboración de seguridad náutica del SEP, que siempre se han comportado maravillosamente. Bueno, tenemos como evento, mañana viernes están llegando ya los trailers con las embarcaciones, porque el sábado a partir de las ocho y media de la mañana empieza la regata nacional de velocidad, después está promocional y máster. Yo quiero hacer hincapié, por sobre todo, en lo que, bueno, un poco decía Seba, el quinto año que tenemos regata, desde los seis años que el club ha resurgido, es el quinto año que tenemos regata a nivel nacional. Vamos mejorando en todo aspecto, desde lo técnico en el bollado, y hasta vamos mejorando notablemente en la cantidad de participantes. Este año tenemos el orgullo de tener los campeones nacionales, Claudia Nieva y Santiago Martín, que van a estar compitiendo. Van a estar los campeones internacionales como, sudamericanos, perdón, como Ricardo Allende y Nelson Rivero, dentro de los máster. Va a estar Marcelo Flamarique y vamos a tener el debut de una remera también en la categoría máster. que realmente eso nos llena de orgullo, por un lado, en los máster del club. Después tenemos los oficiales, que son algo de cinco o seis chicos que participan en las regatas oficiales. Y lo que más me sorprende y nos llena de orgullo es la cantidad de chicos que hay en promocional. Estamos alrededor de 24 remeros inscriptos, que participan en distintas categorías. Y bueno, eso marca un poco el crecimiento que ha tenido el club, y en estos últimos años, con el tema de los promocionales. También van a estar la presencia, pero simplemente van a estar entrando en contacto con lo que es una regata, los chicos de la Escuela de Iniciación Deportiva, que van a estar con Belén Guirbaudo. Realmente eso nos llena de orgullo que estamos ahora recién pudiendo empezar a trabajar para los jóvenes. Todo el tiempo atrás fue un tiempo de formación, y bueno, ahora vendrá el tema del tiempo del desarrollo. Y en lo que respecta a la regata puntualmente, le cedo la palabra a José Teruel, que es el que está muy, muy al tanto de todo, en nivel de participante, cantidad y demás. Muchas gracias. Buenos días. Bueno, como decían Rubén y Sebastián, este año tenemos récord de inscriptos. Para nosotros es una gran satisfacción que todos los clubes de diferentes puntos del país nos acompañen. También desde el punto de vista de la Asociación Argentina de Remo, también está muy bien visto el nivel de organización que nosotros tenemos, y siempre nos están proponiendo subir el nivel. Bueno, los clubes que van a venir, van a venir de Mendoza, de Paraná, de Santa Fe, de Rosario, de Tigre, de San Fernando, o sea, de Biornia, también vienen de Rawson, o sea, prácticamente de todos los puntos del país. Y el nivel de los chicos también, más allá del nivel de los chicos nuestros, vamos a estar recibiendo los juniors, que participaron en el último sudamericano en Chile y les ha ido muy, muy bien.